¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un video para el canal y esta vez estamos, así es, en Jurassic World el juego. Ya hacía mucho que no lo subía, yo lo sé, pero pues es que realmente no salió nada, no había salido nada hasta ahora, ya que se actualizó y aquí tenemos la noticia, ya están aquí los mods. ¿Qué dice? Bueno, pues aquí el Dr. Gu nos está diciendo que podemos mejorar las capacidades de los dinosaurios por medio de sus mods. Yo realmente no sé, lo único que sí sé, perdón por ese corte chicos, pero bueno, lo único que sí sabemos es que todo está conforme al recinto de los nuevos raptores o el recinto de los nuevos raptores, así que, ¿qué les parece? Aquí tenemos recinto de raptores, completa todos los eventos de entrenamiento de mods para desbloquear, ah, ok, ok. Entonces supongo que tendremos que ir desbloqueando, ah, ok, aquí están los eventos, ok, aquí nos dice sobre los mods, ajá, para modificar una criatura, tócala y luego toca un mod, ok, ahí tocamos un raptor. Esto es nuevo para mí chicos, ok, cualquier criatura modificada que hará que seas más fuerte en batalla, ok. Pues vamos a ver realmente, o sea, ¿cómo es esto? Como ven, pues ya se actualizó y el fondo también se ha actualizado, pero lo de los mods realmente, perdón por esa notificación, dice, los mods mejoran las estadísticas de batalla y las habilitan de tus criaturas, y las habilidades de tus criaturas. Ahí nos aparece una carga, ok. Como que nos da potencia, ¿saben? O sea, creo que es eso. Nos da potencia, nos da más fuerza, supongo. Supongo que otros nos darán vida y así, ¿no? Ok. Ok, vamos a ir analizando, porque todo esto es nuevo para mí. Ok, el mods rojo, o el sí, exacto, el mod rojo, ese nos sirve para aumentar el daño. Bueno, entonces supongo que vamos a ir haciendo que los mods pueden hacer que tus criaturas sean más resistentes a los ataques. Para modificar una criatura, tócala y luego toca un mod. Ok, bueno, esto también está bien chicos, porque no solamente ustedes van a verlo, sino que yo también, y pues podremos ahí aprender todos, ¿no? La verdad. Ok, ahí tenemos, ok. Toca el icono de una criatura para ver el mod que tiene o intercambiar su posición en tu equipo. Usa mods, tienen tipos y efectos diferentes. El mod de tu criatura aumenta su PS, o sea, la vida, supongo. Así es, aumenta la vida. Bueno, entonces ya vamos sabiendo más o menos de qué no. Ok, los mods son como potenciadores en sí. No sé si ya hayan quitado los potenciadores. No creo, realmente no sé si los hayan quitado. Yo espero que no. Si no, pues estos mods estarían sirviendo como los potenciadores. Para los que ya hayan jugado Jurassic World este juego antes de esta actualización, me entenderán. Pero para los que no, pues los potenciadores eran casi iguales a estos. Nos daban oportunidades de turno, nos aumentaban el daño, nos aumentaban la vida. Realmente creo que estos mods van a ser lo mismo que los potenciadores. Así que bueno. Ok, ahí llevamos dos, faltan otros tres. Los mods, ajá, tatatata. Ok, bueno, esto realmente ya lo sabemos. Entonces vamos a ponerle el spin. Ok. Ah, ok. Por lo que estoy viendo, cada criatura, bueno, pues sí, cada dinosaurio le vas a poner un mod diferente. No le puedes poner dos mods a una criatura, lo cual está bien porque si no estaría muy chatado. Ahí podemos ver, le aumenta 16 y al otro le aumenta la vida. Ok, pues la verdad, pues la verdad es un cambio pues más o menos bueno realmente. O sea, les digo, los potenciadores pues ya estaban y los mods pues es como una versión mejorada, podríamos decirlo, de los potenciadores. Así que pues, oye, está bien. Ok, necesitamos tres para matarlo. Otra cosa, también en esta actualización se anunció que iban a traer nuevos dinosaurios o bueno, nuevas criaturas. Entonces, pues eso está muy bien chicos, porque pues así siguen actualizando el juego, siguen metiendo criaturas, que la verdad eso se agradece mucho. Así que nada, por cierto, este video... ¿Qué onda chicos? Soy pues Titan del futuro y solamente para decirles que este video estaba planeado que lo iba a subir el día sábado, pero se va a subir el día viernes. Y la tienda de Fortnite se va a retrasar por algunos inconvenientes. Pero bueno, si ahí ven que yo estoy hablando de que se va a subir otro día, solamente ignórenme. Y bueno, eso es todo. Muchas... Muy bien, creo que con tres es más que suficiente. Así que nada. Y bueno, para las personas que no sepan, pues ya pueden actualizarlo. Entonces, actualicen el juego, la verdad. Y si no lo han instalado o algo así, instálenlo. La verdad, es un juego que a mí me gusta mucho. Así que nada. Vamos a darle. Ok, cualquiera... Modificada. Ahora, ajá, eso sí, ya lo sé. Ok, ahora vamos con... Wow. Ok, ese es un nuevo potenciador. Vamos a ver de qué se trata este nuevo potenciador. O bueno, más bien este nuevo mods. Que ahora se llaman mods, ya no son potenciadores. Ok, los mods mejoran las estadísticas de batalla. Ok, ajá. Distracción. ¿Qué es eso? Oh, le baja el daño. Ok. Ok, esto... No recuerdo si un potenciador... Perdón por si me quedé callado, pero estaba recordando. Pero que yo sepa, no había ningún potenciador que le bajara la vida al enemigo. Creo. No, no me acuerdo. Si no... Si ven que me equivoco, pónganmelo acá abajo en los comentarios. Pero que yo recuerde, no. Ok, les digo. O sea, los mods creo que solamente vinieron a cambiar lo que eran antes los potenciadores. Que bueno, ok. Ya les cambian de nombre. Realmente, pues... Es una actualización más o menos innovadora. Creo que lo más innovador que va a ser, va a ser cuando metan a los nuevos dinosaurios o criaturas. Y pues el fondo ahorita, pues, es la Raptor Squad. Que... Pues son los protagonistas. Y les digo, este video, pues, solamente se va a tratar de esto, chicos. Así que nada. Ok, aquí ya nos permite modificarlo. Y pues... Vamos a probarlos así, ¿no? O sea, tal cual como nos lo dieron. No sé si haya más potenciadores. Porque por el momento solamente me dieron tres. Supongo que ya no hay más. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora sí. Ok. Ok. Ahora veamos qué se aprendió. Ok. Ya nos deja un poco más libre el Dr. Gu. Así que, bueno. Está bien. Aquí podemos... Uy. Perdón por esa notificación. Ah, exacto. Listo. Ahora sí ya podemos... Pues ya podemos ver cómo se van, pues, modificando nuestros dinosaurios. Dependiendo del potenciador... Perdón. Del mod que le hayamos puesto. Es que no sé. O sea, yo ya me acostumbré a decirle mod. Pues porque, pues, oye. Así era antes. En este caso, al pterodáctilo o el pteranodón le pusimos el mod de aumentarle el daño. Que con tres va a ser suficiente. Para matarlo ahí. Pero lo debemos ver. ¡Pum! Y pues, llevamos... Bueno, de todas formas llevaríamos ventajas si se dan cuenta. Ah, ok. Se vuelve a activar. Oh, ok. Oh. Bueno, eso está bien, ¿eh? O sea, que el mod se vuelve a activar conforme a las criaturas. Que la verdad está muy bien. Aquí nos va a aumentar. Quiero ver eso. O sea, si el daño ya está aumentado, ¿me lo vuelvo a aumentar más? Ok, no. Ok, eso ya sería... Supongo yo que ya estaría muy chetado. Ok, vamos a guardar los tres. Ok. El Sarcosuchus, pues, no tiene mucha ventaja sobre mí. Realmente no tiene nada. Creo que su vida es lo único que sería lo inconveniente. Pero bueno, vamos a intentar vencerlo. Creo que con dos le hago mucho daño. Oh, perfecto. Lo mato. Ok. Ya con esto ya tenemos la partida ganada. Pero bueno, también recordemos que pues tampoco me metieron dinosaurios muy chetados. Entonces, pues nada chicos. Estaremos pues volviendo a ver en el canal este juego, Jurassic World. Que la verdad ya extrañaba subir un video. Pero pues como les digo, pues no había nada innovador que traer. Así que nada, pues solamente traeré Jurassic World cuando salga algo innovador. O por ejemplo ahorita en estos desafíos de mods. Para ir consiguiendo estos sobrecitos. Que yo supongo me van a dar los primeros mods. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me dan. Ok. Potencia. Oh, resistencia. Oh. Ok. Pues está bien, eh. La verdad está bien. Pero bueno chicos, pues este ha sido el video. Realmente pues, oh. Enhorabuena. Oh, ok. Y aquí sale. Oh, bueno. Bueno, este lo vamos a dejar para otro próximo video, chicos. Este lo voy, lo vamos a estar trayendo en un próximo video. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Dejen esos likes, chicos. Para que sigamos trayendo pues más videos. Sobre los mods que ya se vienen. Los nuevos mods que, bueno. Es una buena actualización. Así que nada, dejen esos likes, compartan, suscríbanse. Y nos estaremos viendo en un próximo video, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!